La delegación Valle de las Palmas en Tecate registra más del 40% de los embarazos en adolescentes en el municipio, lo que prende las alarmas de las instituciones de salud, siendo la edad promedio entre los 12 y los 19 años. Así lo dio a conocer la doctora Claudia Ramón Granados, responsable del módulo de salud reproductiva en el Centro de Salud Tecate, quien dijo actualmente los jóvenes inician su sexualidad a temprana edad y con desconocimiento de los métodos anticonceptivos, aumentando así la probabilidad de embarazo a temprana edad y de enfermedades de transmisión sexual. Como municipio pues tenemos focos rojos y quisiera así mencionar de manera importante que debemos de voltear nuestros ojos a zona rural, si bien Tecate tiene un 27% de embarazo en adolescente, como localidad, nos llama la atención el número de porcentaje que sería en primer lugar Valle de las Palmas, donde tenemos casi la mitad de la atención de consulta es en adolescentes y en ese número se viene lo que es Nueva Hindú, posteriormente Luis Echeverría y Rumorosa, que tiene un porcentaje muy bajo del 21%. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque no debemos también, como comenta la doctora, dejar fuera lo que es la zona rural. Tecate supera la media estatal registrada por las instituciones de salud en embarazo en adolescentes. A pesar de que se ha logrado reducir la cifra hasta en un 9% de 2021-2022, el haber frenado la información de la medicina preventiva durante la contingencia sanitaria fue una de las consecuencias que está generando este problema social, por lo que es importante activar módulos de manera urgente. Ha incrementado considerablemente, durante el 2021 hemos estado manejando como municipio un 39% de embarazo en adolescente, ya este 2022 tuvimos el 30%, quiere decir que de poco a poco lo vamos bajando la estadística, pero lamentablemente estamos por arriba de la media estatal que sería de 27%. ¿Qué quiere decir? Que como municipio tenemos que poner más atención a nuestros adolescentes, pero sobre todo en el empoderamiento de su actividad sexual. Una de las estrategias principales, informó la directora del Centro de Salud en Tecate, Alejandra Ramos, es acercar información y métodos anticonceptivos a través de las instituciones educativas a los adolescentes. En un inicio se implementó un programa piloto en escuelas preparatorias, mismo que por los buenos resultados generados se ha extendido a nivel secundaria. Hemos estado implementando las estrategias de acercarnos a las escuelas, empezar los programas de salud, de prevención en salud en secundarias, acercando lo que son las pláticas de salud reproductiva y sobre todo el manejo de la Cartilla Nacional de Salud. Anteriormente lo habíamos estado haciendo en preparatorias y este año tomamos la iniciativa de acercarnos a las secundarias. Ahorita estamos trabajando con una secundaria empezando como programa piloto, donde vamos a estar manejando todos los temas de salud que vienen en la Cartilla de Salud para empezar a activarlas y sobre todo crear conciencia en los jóvenes sobre lo que es la medicina preventiva y sobre todo lo de la sexualidad responsable. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.